Y la producción de cardamomo se ve amenazada por un insecto denominado TRIPS. Por tal razón, personeros de Ajexport y Cardegua y autoridades departamentales llevaron a cabo una serie de capacitaciones para los productores de este grano verde en la región de las Verapaces. Fueron ocho meses de capacitación a tres mil productores de cardamomo para combatir el insecto denominado TRIPS que afecta a la región. Definitivamente no tenemos una capacidad instalada para poder venir a atender a todos, pero sí tenemos la logística para poder venir y llegar a los líderes comunitarios, para que sean ellos los agentes multiplicadores de todo esto. Se inició un proyecto piloto sobre lo que es buenas prácticas agrícolas. Al hablar de buenas prácticas agrícolas, estamos hablando de una limpieza total de la plantación de cardamomo. Entonces eso hace que se reduzca en gran parte lo que es el insecto del TRIPS. En la cosecha recién pasada, las pérdidas fueron millonarias, mencionó un personero de Ajexport. Ahorita estamos en una alerta roja en el sector de cardamomo. Una alerta roja del principal producto de exportación de las Verapaces, que representa dos mil cuatrocientos millones de ingresos anuales por concepto de exportaciones. Es decir, estamos siendo atacados por una pequeña plaga de mosquito denominado TRIPS, que está haciéndolos incurrir en pérdidas considerables. El sector exportador está perdiendo 120 millones de dólares, y el sector productor a nivel de pequeños productores están perdiendo 80 millones de dólares por baja en la calidad. Ahora el gran desafío es crear el programa nacional de control de plagas y enfermedades del cardamomo. Por una Guatemala en paz con imágenes de Aura Andersen, informó Eduardo Samtun, desde Cobán, Altavera Paz.